bueno hoy activamos el modo emergencias y el modo adopta a un pez porque lo que tenemos aquí es una crítica que yo creo que los tiempos como corren hay que hacer las cosas un poquito mejor claro con nosotros hasta el final del vídeo y ponernos los comentarios qué opináis sobre estos temas buenos días gente ya estamos por temas en casa acuarios 4k nuevo vídeo y el vídeo de hoy vamos a meterle caña a esto que tengo aquí que me ha enfadado bastante vengo de casa de un amigo de un compañero un suscriptor del canal vale que pues tenía en su casa ha metido todo esto que ahora veremos lo que es y ha dejado la afición ha dejado el momento de tener acuarios por los malos consejos o de momento temporalmente ha dejado tener acuarios por los malos consejos sobre todo de las tiendas y ya hablo en general no sólo no voy a focalizar en una porque son muchas las que lo hacen y este ya es un mensaje para todas aquellas tiendas o grandes superficies que se dedican única y exclusivamente a vender en españa hay un grave problema con esto vale el gran problema con el tema de la prohibición el tema de la ley nueva que han sacado del bienestar animal y con ello van a empezar las prohibiciones y va a ser poco a poco mayor el problema que nos vayamos a encontrar con los peces todos nosotros vale por cosas como estas por cosas como las que vamos a ver el vídeo de nos van a prohibir tener un futuro si la cosa sigue igual las especies de peces que tenemos disponibles hoy en día en el mercado por lo menos aquí en españa no son otros países pero esto es un llamamiento general a la ética y sobre todo al vamos a hacer las cositas bien que son seres vivos lo que hay aquí dentro lo dicho vengo de desmontar el acuario de sacar todos los peces hitos que tenía y tenemos un poco y aquí que es increíble algo que nunca se puede permitir que las tiendas hagan esto y que vendan esto sin ningún tipo de consejo de consejo ningún tipo de vamos es que es increíble vamos a destapar lo que os enseño el popurrí que tenían porque tenemos que activar el medio vamos me tengo que ir ya corriendo yo meto aquí los peces que puedo mantener en mi casa y los que no tengo que ir corriendo a casa de gelio acuario gcm porque él va a adoptar el resto es increíble vamos a verlos y nos vamos corriendo para casa de gelio pero es que mirar todo lo que tenía en su casa por aquí vemos ramírez y vemos neones vemos corredoras vemos golfis ojos telescopios con telescópicos de estos vosotros pensáis que esto es normal o sea peces con parámetros completamente distintos con necesidades completamente distintas de alimentación con necesidades completamente distintas de temperatura de litrajes ya estáis viendo los meneos que les están dando a los peces en fin voy a sacarlos ya de aquí y vamos corriendo a casa de gelio que él se va a quedar con las coridoras yo de momento tengo que adoptar a las hembritas de ramí que por ejemplo está bien un poco tocada veo esos ojos saltones no me gusta lo que veo probablemente enfermedades pero bueno las tengo que adoptar en fin ya lo estáis viendo chicos esto no esto no se debería de poder permitir pero bueno voy corriendo a llevarles para gelio y os comento lo que me va a quedar yo y lo que vamos a hacer con ello bueno han pasado tres días desde el último corte vale y ha habido novedades ha habido cambios con estos pececitos a las dos hembritas por un lado a la que estaba más sana que no vi aparentemente que tuviese ningún tipo de parar de parásito enfermedad o cualquier cosa que pudiese poner en peligro nuestra parejita de apistogramas hagas y si pues otros peces obviamente pues la me tiene ese acuario vale que es el que más preocupación tenía al haber tantos peces de introducir un pez nuevo porque esto es un problema vale adoptar peces no os penséis que hay que bien voy a adoptar muchos peces porque guau no me lo decía gelio porque a gelio le llevamos los neones y le llevamos las coridoras y es un problema a veces adoptar peces porque porque tú estás ahí esmerándote en tener los peces sanos en tener los peces sin ningún tipo de parásitos y ningún tipo de enfermedad y adoptas un pez y de repente mete las siete plagas de enfermedades en tu acuario entonces hay que llevar cuidado por lo tanto en este que tenía peces metía la hembrita que parecía parecía insisto no sin riesgo más sana y por aquí está lo que pasa que todavía está acostumbrándose está adaptándose al acuario y no sale entonces yo creo que no la vamos a ver pero bueno es bonita está está bastante bonita y pues nada por aquí andará oculta entre las hojas y a la otra que parecía que estaba más enferma y os digo yo que algún que otro rami ha tenido ya enfermo esta está más delicada no obstante parece que evoluciona bien ya veremos cuando están ya así que flaquean un poquito los ojos empiezan a estar hinchados es complicado salvarlo vale por no decir que bastante difícil así que nada por aquí andará se esconde bastante se mete siempre que cada vez que me ve entre todas las rotas por ahí por el fondo así que nada estará así para el resumen semanal o para la siguiente semana ya está un poquito más suelta para el resumen de semana quizás sea pronto porque lo voy a grabar justo después de esto pero para la próxima semana quizás ya la podamos ver de momento la dejo aquí si veo que mejoras y veo que empieza a coger pues eso a engordar y tal pues quizás me planteé la posibilidad de poder regalársela a alguien o meterle a incluso algún macho ahí en ese acuario no lo sé pese a que es pequeño acuario pero bueno ya veremos no lo sé vamos a comentar el tema los golfis que hay cositas ahí se viene nuevo proyecto chicos yo creo que es interesante cuanto menos vamos para allá bueno con los golfis mirar lo que he tenido que improvisar al final tengo que buscarme pues tenían por ahí un acuario este viene del local lo tenía además de haya arrumbado en la parcela y dije bueno estos los tengo que meter algún sitio yo no me gustan los golf y no soy de tenerlos en acuario los golf y no es que no me guste es que no soy de tenerlos en un acuario a estos peces estos peces son grandes estos peces son pues eso se hacen muy grandes necesitan bastante espacio dicen dicen a mí no me gusta tampoco esa regla que 40 litros por por pez yo pienso en un golf y estos peces tienen que estar en grandes espacios en estanques y luego ha dejado mucho pero pero bueno estamos construyendo una cosita estamos construyendo una cosita a propósito para estos peces citos y la vais a ver ahora ahora mismo pero bueno comentaros está diciendo que no está el oscurito vale que no está ese telescopio negro que había por aquí sabéis por qué no está pues algo muy raro el pez nada va bien cierto es cuando me lo dio revisando el vídeo lo visto a la media hora no sé si por estrés no sé si por el viaje no lo sé empezó a hacer cositas raras empezó a nadar boca abajo vejiga natatoria probablemente no lo sé si fue el cambio no no lo es el transporte cualquier cosa de éstas hizo que no compensarse bien gases de la vejiga natatoria y el pez en cuestión de al día siguiente el pez ya se llena de boca abajo y ayer por la mañana ya me lo encontré muerto pegada y entonces bueno en fin cosas que pasan vuelvo a insistir al principio el vídeo hay que tener cabeza vale no sólo las tiendas lo hacen mal nosotros también lo hacemos mal cuando vamos a comprar no nos informamos antes compramos cualquier cosa y la liamos dicho esto voy a acercarme un poquito más bueno aquí los tenemos la verdad que soy una pasada son curiosos ahí personalmente la estética de estos peces no me gusta son peces que bueno con el tema de la selección genética se han ido consiguiendo este tipo de mutaciones que sean así gorditos tipo globo tipo balloon que sean pues con esas protuberancias en la cabeza en fin para gustos colores pero bueno animales son son pececitos y yo creo que esta es obligación mía el tenerlos bien el tenerlos pues sanotes y darles una buena calidad de vida yo de momento aquí he improvisado pues es un pequeño acuario hotel un pequeño hostel para ellos son pues esos 30 y algo litros hemos puesto un filtro de cascada un agua clear que esos son vamos infinitos os compráis uno con 30 años yo morir con 80 y el filtro sigue funcionando es increíble y nada una pequeña luz de esta buena en fin y ahora la verdad de todo esto que vamos a hacer con estos golfis vamos a hacer algo vamos a improvisar algo no vamos a improvisar nada pues mirar os comento chicos os comento yo los tengo aquí los tengo encima de la mesa del comedor están aquí la verdad es que bueno a ver no es un acuario a mí yo ya lo he dicho muchas veces no me gustan estos peces tenerlos en este tipo de acuario donde bueno son pequeñitos están estresados no les gusta tampoco estar ahí vale entonces lo que yo he planeado para ellos es un pequeño estanque y si dije a principios de este año que iba a llegar que 2022 era el año del estanque y va a haber un estanque en el 2022 lo tenemos ya al 80% de su construcción 70 80% de su construcción esta semana espero acabarlo pero no voy a mostrar mucho hoy vamos si queréis a que os enseñe un minutito los detalles de ese estanque para estos peces y volvemos para acá bueno pues estamos por aquí y aquí hemos preparado la futura casa de los peces y ellos que bueno ya os daré más detalles no quiero grabar mucho de todo lo que hemos hecho pero esto está casi casi listo esta semana me llegan los materiales que me faltan que básicamente es todo el material filtrante que va a ir en el filtro que va a ser casero que no quiero desvelar ahora mucho tengo que ir a comprarlo el cable y bueno unas cositas para llegar para llevar la electricidad hasta aquí la bomba también me va a llevar son seis mililitros a la hora y por al final esto es un depósito de 500 litros vale más luego los ciento y pico que van arriba en un sitio donde ya lo veréis y de aquí arriba cae el agua aquí abajo pero no puedo mostrar mucho mira voy subiendo y subiendo y subiendo y ya está y puedo mostrar y ya está en cuanto me llegue todo limpio todo esto que ha caído pues de la lluvia de estos días y sojitas y lo ponemos en funcionamiento luego alrededor pues ya os iré contando en fin así van las obras me voy a enseñar un poquito así por arriba y no puedo seguir enseñando estamos de horas para hacer la casita de estos peces y si no son estos peces pues de otros la verdad es que se ha quedado bastante sólido y bastante firme todo lo que estuvimos haciendo el fin de semana pasado así que muy contentos en fin estamos al loro vamos para casa y fin y quitamos esto bueno voy a la habéis visto aproximadamente bueno son 500 litros netos de depósito más luego otras cositas pues van a ser aproximadamente unos 700 litros de estanque que ya veréis los detalles ya veréis el sistema de filtración casera que estamos fabricando ya veréis un poquito todos los detalles vale vamos a empezar ya tema de estanques y vamos a empezar ya con estos golf y van a ser los primeros habitantes del estanque iréis uy 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 mala idea coger unos golf y es que están adaptados precisamente a estar en eso en un acuario entre una casa bueno hay que decir que estos golf y siempre y es raro que hayan sobrevivir los demás veces siempre han estado en agua fría en ante un calentador ahora tienen el agua a 14 grados y estoy bajando progresivamente esa temperatura del agua el salón lo tengo súper fresquito super frío a un opuesto a la colocación y está el salón a 14 grados así que nada así tenemos el agua entonces poco a poco iré bajando la temperatura hasta pues adaptarlo precisamente a los parámetros correctos que estos peces necesitan que al final son aguas fresquitas ahora invierno más fresquitas de lo normal pero bueno para eso está la profundidad del estanque y demás que tiene más de medio metro aproximadamente unos 70 centímetros de profundidad y bueno yo creo que se va a adaptar bastante bien está metido en la tierra entonces bueno en fin lo irá moviendo el caso es que quiero buscarles una buena casa a estos golf y es aparte pues bueno y luego metiendo más cositas iremos teniendo cositas nuevas si bien el proyecto de estanque y nada sacamos algo positivo de dentro de lo negativo dentro de esas conclusiones que habíamos sacado a principios del vídeo pues sacamos algo yo creo que positivo que es al final un estanque para estos pececitos que a mí me flipan me gustan un montón y tienen que tener lo mejor de lo mejor de lo superior dicho esto nada más gente si os ha gustado el vídeo queréis más detalles sobre ese estanque estado muy atentos al canal suscribiros todos darle a la campanita y nos veo muy pronto hasta entonces sé felices gente adiós